Amén, quien vive y a su nombre infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado bien hermanos, Dios cujanos bendecir que ya fuertes palmas al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo cada vez cuando recibir el Espíritu Santo no haré que no predicar no haré que no tocarle sino que haré el mismo Espíritu hermanos así que Dios cujanos bendecir y Dios cujanos bendecir con ojelal recortó wik a través de la radio pues si que van a sentir haré que la palabra que van a predicar haré utzik Dios pues que bueno que van a recibir si el que no le gusta recibir pues no no problema te incheulach que van a predicar en la palabra de Dios hermanos utzik dios la fe viene por el oír palabra de Dios que peta kogbal uen nekatat utzik dios y na kak eshtak uen nekatat utzik dios ue katat utzik dios ue katat utzik dios chas kachawi dios kat keshtahik alguien que no quiere cambiarse uen nekatat utzik dios uen nekatat utzik dios así que dios que no bendecir a los hermanos kachari hermana juana pues colik de fiesta ante la presencia del señor pero no cumpleaños te la haré te inco an celebrar sino que un cumpleaños rilo a la gushla bichel espíritu santo oparuk hazle mal kachalal el espíritu santo kakakta pajun kasle mal lleno de impureza haré la katakamik kachalal eki kachalashik kako en la iglesia kakakla kakakla el espíritu santo pera taktio kush atio onel atpullinel atambejanel kakakta el espíritu santo el espíritu santo kakakaki que en una vida kakakla amén ya kakak , ya haré la quitura predicar detcek que en una vida van a estudios d swimsuita kakak , sino que haré la dios P difficulty que punto importante camí La importancia de la oración Y la efectividad De la unción La importancia de la oración Y la efectividad de la unción La palabra de Dios que cargó Para la epístola Reche Santiago en su capítulo 5 Su verso 13 Y lo terminamos en el número 16 En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si alguno de ustedes está afligido Que ore Si alguno está contento Que cante alabanzas Si alguno está enfermo Que llame a los ancianos de la iglesia Para que oren por él Y en el nombre del Señor Lo unjan con aceite Y cuando oren con fe El enfermo se sanará Y el Señor lo levantará Y si ha cometido pecados Le serán perdonados Por eso confiésense unos a otros Sus pecados Y oren unos por otros Para ser sanados La oración fervorosa del justo Tiene mucho poder Palabra del Señor La oración fervorosa del Señor Y si hueco junio guap Che usiquij Le ancianos de la iglesia Para que quequivan chahuempuwi En el nombre del Señor Pubiri Dios Y quequivan ungir Con aceite Que pcij Que pcij Que wajjen Cijo Cuando Ojun Yo Guap Cubij La palabra Che Isiquij Le ancianos De la iglesia La palabra La palabra La palabra De la iglesia No importa la edad Anom presidir Anom asignar Como canel Achanal chahuem Areri que se quixi cubij La palabra De Dios Kaban chahuem Pubiri Y pubiri Ni manaj Dios Kahan ungir Con aceite La palabra La palabra Oración La palabra Ya quequivan chik konogel Kahan chahuem Ruk Dios Leku Anchahuem Copanictat Wetam Tein Kaskascheri Person Y wetam Tein Señor Kasky Chiyo Wa Lo Mejor Nesha Umag Ano Naktat Kuyula Umag Señor No wetam Tein Lasha Bantalik Onesha Tabantalik Señor Es una oración De intercesión Y cuando Es necesario Kubik Unzih Kaban Ungir Con aceite Aregual Atzih Siempre La palabra Unción Solamente Chirig Lesna Cuerpo Kuk Naktatik Unción Kukog Lahanal Chawem Jesu Up Kuyab Wiss Natel Kuyab Paholom Aregla Lekabish Unción Ungir Ok Ok Binnik Koban Farmacia Yag Nup Pomada Ungiento Quechaw Kajih Chija Cuerpo Nakatik Taxa Kajih Ika Chala Por eso Shibih Mier Aunque En la palabra Kubik El aceite De olivo Kajah Es un remedio Casero En aquel Entonces Se puede Tomar Pero Con su Medida Kajalala Kjas Yag Kias KX y los que presiden la iglesia ancianos esposos de una sola mujer y esposas de un solo hombre no cualquier persona no cualquier persona no cualquier persona anda una biblia en la mano es cristiano no todo el que anda una botella de aceite en su mano sabe orar y sabe curar lo que oye tal vez puramente adulterio no no puede pensar para animar todo tiene su orden y si es que la gente no puede pensar en la vida y si es que la gente no puede pensar en la vida Y después que Está bien La palabra Ungir Un momento Un momento Pero Un cholaj hermano Dios es un Dios De orden no es un Dios De desorden hermano Un Dios es un Dios De pureza no de impureza Dios es un Dios De santidad Un consejo Del hombre y de la mujer Que sea de su mismo sexo Amén 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 Y los que conocen Algunas leyes Hasta en la policía Nacional Cachanal En la policía Si una mujer sospechosa tiene que ser una oficial de la policía mujer tienen que llamar un oficial de la policía que sea hombre siendo del mundo y cuánto más de dios amén la oración y la unción un gir es importantísimo la palabra de dios y cubrijo decir dios para el tito le ucanel le zikitalik guan oración suco casle mal utsuk asle mal na anasta problema barroche anasta problema por comunidad voy a seguirnos en un lugar común que te di oración y en el adulterio en el que nos ha pasado y en el que se les abanda 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 lo que es Jesús para el evangelio es un reino dividido No, 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 no. No, 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 no. Un anciano debe llevar una vida irreprochable, debe ser esposo de una sola mujer Y sus hijos deben ser creyentes, no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes Pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios Y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable No debe ser terco, ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas Ni desear ganancias mal habidas No hay gente 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 Pero desde el principio por favor sinceramente todo el tiempo la iglesia bajo una ignorancia pero Dios la oración del justo o la oración fervorosa del justo puede mucho en su palabra la palabra fervorosa quiere decir fuerte pero para que oración tiene que ser el que está orando tiene que andar en justicia la palabra justicia para sufrir para sufrir para sufrir aquí ya que no macho enroga un shock y porque a ti se chota rige hermano porque infiltrados en la iglesia que quitar a no y ni cojones no y ni ríe o negros parejo chiquita por qué mejor voy a por qué No hermanos amados En el momento En que alasar la palabra Y el anciano de la iglesia Debe ser Debe tener una vida irreprochable Debe ser No 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 pero no es la verdad hermana juana confesaron los pecados de los unos de los otros y después y después la 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 El Señor es la gloria del Dios, no te lo Centerjado en el Espíritu Santo, yo creo que en la congregación salrón de Dios, profetizaba oraba por los enfermos no sé si oraba o robaba a los enfermos yo no sé la cuestión es la tierra fría por eso la tierra fría lo que se refiere a Dios en la iglesia las doctores espirituales en nuestra iglesia las oraciones las oraciones son las que se refiere a Dios las que se refiere a Dios las que se refiere a Dios Estoy en proceso de llegar a ser santo La presencia de Dios Pero no implica que Uno tiene que ser responsable De su propia vida La salvación es individual Porque está bajo la gracia Y la justicia de Dios La importancia de la oración del justo Ni un que chocó mi hermana Juan Y la justicia de Dios Ni estudió Santidad Ni un que chocó mi hermana Para Dios no hay nada imposible Para el hombre Para el doctor Es imposible Pero para Dios no El aparato Pero el espíritu Ni un que chocó mi hermana Ni un que chocó mi hermana Pero el espíritu El espíritu santo El espíritu santo Por eso Dios Tremendo Con poder Con poder Y este importante Más Los aparatos Como Hermana Juan El espíritu El Señor es la palabra de Dios, hermana Juan. La palabra de Ezequiel es la sentinela, la palabra de la sentinela es la chinesa. La palabra de Ezequiel es la sentinela, la palabra de Ezequiel es la sentinela, la palabra de Ezequiel. La palabra de Ezequiel es la sentinela, la palabra de Ezequiel. La palabra de Ezequiel es la sentinela, la palabra de Ezequiel es la sentinela, la palabra de Ezequiel. oración o algo o atras tecnen y maca chalala o atnichak o shekel o a veces o haré que apigle bien a tu chomakil o shatni chan shekel kanukle shafirle ya jatzer o que hasta que chupan wale kunata el un examen de conciencia un examen de conciencia kakana wukuna oración y shapan examinar a conciencia a wiatzak na kuchu a dios y sanidad na kakko y kubig la palabra de dios arewale kasin en contra in kimbig la verdad chalala un kagal enfermo en el nombre del señor kakishak kubi ni malak dios kakishak kubi la iglesia kakishak 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 yarela le algo siempre en kikita takishak kishak kakishak kakishak 200 en el estados unidos hombre areri dios areri dios porque en el nombre de dios oración por eso dios un enfermo en el nombre del señor en mi nombre dios que hasta cubrir el apóstol es paulo es jesús es 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 por eso aquí que viene que no orar que en demoniado que que vijan que en la est en que en la chica que en la te en demoniado por eso que en demoniado Esto no es cualquier cosa Eso es de valiente Y este es de personas intachables Alguien que no habla de adulterio Alguien que no habla de robo Mentiras Cuantas mentiras Alguien que no habla de robo 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 y estoy seguro porque dios está bien con al azar dios está bien con al azar porque ya yo que la extorsión en la iglesia yana a la chica en la arma de la chica ruque espíritu santo chico que que aparentemente de gana o machile diez mil pavol como la chaguas que quico todo leche maguari hermanos amados triste bisopal y a la vez cuya pena juana dios con un doctor a la mano con un chau en wuk al dinakir con un yab kinsikir suak la wuk hermana juana kul anal orar pan hui huetam ucas le mal huetam ha stin kapin pa la comunidad hay muchos hermanos en la iglesia cuando kiman tocar yun huat punto pa la iglesia hay que andar listos hermano por favor hay que andar listos hermano por favor mayakana huachakir rukhu na khanal oración huetam uke mayakana huishokir rukhu tuke mayakana mi al rukhu tuke mayakana mi al rukhu tuke mayakana sin la kawal sin la kakakol ala rukhu por que ni maqanan kokrahao AMH y ademas la 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 Anna kuhta chauwem kachalal catequistas predicadores huek oho kachalal rukha mutong Ona biha We shokES alt art an Hiyakishkeb Hay que ser listo, listo como la serpiente, manso como la paloma en mano de Dios Es que la serpiente antigua anda buscando a quien engañar como un león rugiente buscando a quien devorar Dígale no al diablo Dígale no al diablo Pero no es para mi bien, para el bien de ellos ¿En qué casos? Dígale no al diablo Dígale no al diablo Cualquier persona testigo Hermanos esto no es celos sino que es cuidarse Así que la oración fervorosa del justo puede mucho Jesús porque andaba en toda su vida como Dios, hijo de Dios en santidad Porque con santidad Jesús, con santidad Maestro Y la palabra de Dios Al nivel del varón perfecto que es Cristo Amén La importancia de la oración Y la efectividad de la unción No 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 La palabra unción, ungir Es diferente a la palabra ingerir Y cada quien con su sexo Y cada quien con su sexo Y cada quien con su sexo Así que Vamos a alcanzar con la palabra Y palmas para Cristo Y palmas a su palabra Y él merece lo mejor Y van a necesitar mucho las oraciones Y cada quien con su sexo Y cada quien con su sexo Así que Dios cuando bendecir y la unción de Cristo Desde Zacapula Desde Zacapula Dios los bendiga Debe de ser así Debe de ser así Y gracias ministerio Por el sonido Así que Dios cuando bendecir Amén y Amén